Muy buenas noches. Ustedes saben que el próximo domingo, pasado mañana, casi 5 millones de catalanes están convocados a las urnas para elegir el Parlamento Autonómico. La campaña electoral se cierra esta medianoche y ella nos dará pie para captar cómo cada partido quema sus últimos cartuchos para traerse el voto indeciso. Hay algo en común en todas las fuerzas políticas, reducir la abstención, motivar al elector para que ejerza el derecho democrático de acudir a las urnas. Hemos previsto una conexión con los escenarios de los actos que cierran la campaña en Cataluña. Lo haremos después de los titulares. El plan de convergencia prevé la reducción del déficit público al 1% del Producto Interior Bruto en el 96. Entrevista entre Felipe González y el presidente de la Comisión Europea Jacques Delors en el Palacio de la Moncloa. Dos marineros asesinados en un barco que hacía la travesía entre Santa Cruz de Tenerife y Cádiz. Problemas de abastecimiento de agua en numerosas zonas de España. Noticias en TV1 con Josep María Valsels. A poco más de tres horas del cierre de la campaña...